señoras y señores bienvenidas a ches magis y aquí estamos un día más con sorpresas en diches espero que os guste ya veréis que el verano yo creo que está sentando bastante bien voy a ponerme en pequeñito por aquí y bueno venga vamos con las partidas directamente empieza al candidato y bueno quedaros hasta el final del vídeo porque vamos a ir comentando muchísimas cosas interesantes para empezar yo creo que bueno en la primera partida vais a notar una gran diferencia y bueno podéis comentar lo que queráis en comentarios vais a tener también al final del vídeo un vídeo que estoy preparando porque empieza mañana no el candidatos de ajedrez y bueno vamos a hacer un ahí tenéis un resumen no quiero adelantarme porque lo tenéis en el resumen sobre el candidato sobre los jugadores que juegan en madrid tú a un half kings ya veis no que bien el avatar y que bien sienta el verano no sé si notáis que todo va a juego con la camiseta y bueno vamos a la partida y en ese vídeo vale lo os lo quiero contar sniper en ese vídeo vamos a vais a tener un concurso muy interesante 10.000 kings lo he dicho muy rápido calculados mil 10.000 bueno ya lo he dicho 10.000 kings lo he dicho demasiado rápido ahí tenéis la información al que bueno consiga obviamente algo relacionado con el candidato os lo tenéis en ese vídeo vale no me no me adelanto voy a la partida y en los descansos vamos comentando todas 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 estas cosas como me gusta jugar con estas piezas este entorno todo muy chulo vamos diches que sepáis que estoy planeando hacerme rico solo por si hay que levantar diches a ver yo soy pobre no cada uno es lo que tiene pero solo por levantar a diches soy capaz hasta de hacerme rico al fil c4 aquí a mí me diría que puedo jugar al fil e6 tomar tomar e6 queda débil pero esta posición me gusta porque bueno quiero claro ahora podrían venir bueno vamos a jugar voy a jugar esta torre porque en algunas líneas creo que torre f7 puede ser útil ahora de momento caballo a caballo g5 tiene eso es caballo g5 y me dejo el d6 he debido mover la otra torre y ese peón no hay quien lo defienda más que con caballo de 8 que no es la jugada que uno quería hacer me he equivocado de torre obviamente pero bueno hay sacrificios por aquí voy para allá vamos a ver no hay que liarla no esta torre está aquí para ser sacrificada así que bueno pues la sacrifico es que no no hay mucho más cuando no hay más no hay más sacrificas y listo que le vas a hacer desvía holo que paseamos vamos que paseamos cuidado que paseo vamos a ver si se equivoca que me atrapa la torre tú la dama quería decir perdón que me atrapan la dama tarari tarari que pajarraco no me está atrapando la dama vamos a darle ninguna casilla ahora que me doy cuenta esta f7 también cubierta que juega más tonta bueno 2.5 kings voy a tener que hacerlo mucho mejor dejarme de chorradas pierdo la dama y no tengo nada que hacer tengo un jaque por si come de peón jaque es que si come de caballo si tengo una casilla por lo menos y aquí tengo un jaque que no vale para nada rey viene diría yo es que no vale para nada nada más sigo perdiéndola vale vamos con la siguiente y bueno eventualmente estoy convencido de que diches remontará lo que pasa que bueno obviamente va a tomar tiempo mucho más tiempo del que todos esperábamos pero bueno si no son los desarrolladores los que levantan diches pues bueno ya veis yo soy hasta capaz de hacerme rico a este tío y que ganarle así que bueno vamos allá voy a jugar b4 aquí esta línea es un poco rara espero que no la conozca mucho aquí esa es buena está jugando bien caballo c3 y bueno está jugando muy bien no mi rival alfil g2 roco tomas tomo y bueno me ha quitado no hay este alfil importante de g2 pero bueno y ahora aquí voy a jugar b5 va a intentar traerme el caballo lo voy a capturar si si vamos con d4 voy a intentar jugar f3 y e4 que en estas posiciones pues es de hecho bastante interesante esta estructura el rey parece que está un poquito débil pero bueno no es para tanto ahora creo que ah bueno tiene el hack en e3 que me está molestando con lo cual me lo como ahora me cae el de b5 vale vamos a defender el de b5 jugar e4 si puedo va a tener c5 o i o e5 eventualmente pero bueno tampoco es el final del mundo vamos a jugar esta para defender la dama y d4 ambas de hecho y bueno aquí claro e4 no quiero no quiero no quiero y si capturo así que pasa es que no quiero tener un peón débil en a2 así que bueno voy a hacerlo así y en a1 tomar de alfil y jugar e4 no que debilita toda la segunda pero bueno ya e4 que pasa no puedo jugar e4 aquí con toda la segunda horizontal débil pues parece que tal vez no, no se y esta vale este tío está jugando perfecto diría yo esa es buena si claro esa es muy buena porque claro me está atacando todo el tío venga tengo que defender a 1 y no tengo casillas con el alfil no lo malo es que ni tan siquiera tengo casillas con el alfil aquí además me veo obligado creo que a jugar g4 f3 súper débil me están friendo pero no puedo jugar d5 porque e4 sufre así que juego aquí esta es mala porque me toman g4 y me toman e4 pero es que no, ah no, de hecho el jaque me da mate a ver ha jugado perfecto mi rival eh, estoy seguro de que ha jugado perfecto 2.5 kings tiene un tablero bronce 1894 perfecto ha jugado la primera partida no sabría decirte pero en la segunda cuando juego una posición que conozco sé que ha jugado perfecto bueno venga vamos con la tercera del día y bueno eh os pongo por aquí el curso de visualización que supongo que muchos ya vais podéis decirme no por el segundo tercero cuarto cuántos habéis hecho y bueno un vídeo cada día no del candidatos vamos a ir vamos a ir sacando sobre la partida también que más os guste nos guste a ver podéis eh ponerme eh qué partida queréis que analice pero obviamente yo la voy a sacar nada más finalice la ronda o poco más voy a estar trabajando durante la ronda así que si hay alguna que queréis que analice eh pues bueno vais a tener que estar muy rápidos ahora e5 ¿no? con el este gambito del afilidor se juega mucho no he entrado al fiel c4 es bastante rara ahí pero bueno voy a probar y aquí bueno puedo jugar varias pero voy a hacer a4 venga porque él quiere jugar b5 en cualquier caso y e5 también quiere hacer ahora ahora tengo problemas ¿no? con e4 voy a jugar f3 que creo que no se juegan estas posiciones pero bueno tenía demasiados problemas sobre e4 y bueno ahora quiere hacer e5 vale quiere hacer e5 vale caballo 2 tiene sentido tomas tomo y que querrá jugar anda que me enchufan peón por b5 torre por a1 no sirve no ¿verdad? veo un procés 6 donde va el caballo pues bueno alguna parte sí bueno y si me quito aquí ¿qué pasa? tengo que sacar este alfil claro claro pasa esto pasan cosas pasan cosas terribles pero todavía no del todo terribles ahora claro tengo que capturar una vez como mínimo tío vale aquí es que me está jugando c4 y ahora creo que tengo que jugar esta porque también me está jugando c4 a ver si consigo enrocar no me deja ¿eh? oye pero déjame respirar tío otra vez que está jugando c4 no me deja ¿eh? no me deja respirar ahora voy a jugar alfil f4 y la casilla de e5 no me deja ¿eh? no quiere dejarme en paz me lo como y ahora viene con la dama uff me enchufa ¿eh? otra vez c4 voy a anticiparme quería también torre de 8 entonces bueno tengo que hacer una esa, esta esta f6 alfil e3 f6 es porque bueno por lo menos tiene una estructura que tal vez me permita algo creo que se va a comer el d5 pero si se lo va a comer tengo problemas ¿no? con mi dama incluso enroco dama e1 vale interesting vamos a colocar otra pieza si se come ya la calidad pues que se coma la calidad tampoco me importaba tanto se va a comer igual y encima el peón eso sí que no quería que sucediera pero bueno ha sucedido y bueno vamos a jugar y ya está rápido rápido voy le da igual todo ¿no? y si f4 caballo e6 caballo por g7 voy a perder más cosas ¿no? pero bueno no tengo más remedio vale jaque ajá dama por no me vale no puedo no sirve madre mía madre mía madre mía aquí por lo menos para tener f4 jajaja vamos a ver madre mía Ese rey a ver estoy totalmente perdido Pero con ese rey No sirve No sirve nada Con ese rey tal vez tengo alguna pequeña chance Pero bueno, no va a ser el caso Rf5 ahora sencillamente Debe ganar para él Pero bueno, a ver si se deja c4 Si se deja algo, la gente no se deja nada No se deja nada Me quito Otro hack y me da mate Bueno, ahí También sirve Tactico Chess Pues 0 de 3 Me parece que Esto está empezando a ser cómico Me parece que da igual El tablero con el que juegues Porque si pierdes todas Ganas lo mismo Ganas 0 No, eso Creo que es Creo que es irrelevante Venga Joder, command attack Vamos Déjate de chorradas Ganas y gana una Hay que esmerarse Sniper Dame a 5 Caballo f6 Dama d2 Caballo c6 D5 Caballo b4 Por ejemplo E5 Y si a3 Te como n4 Si ahora a3 Caballo por e4 Es buena Porque caballo por e4 Caballo por c2 Jaque rey d1 Por ejemplo Dama por d2 Y me como y a esa Caballo g4 Es que ahí no me como nada Con lo cual no es lo mismo Tengo que jugar caballo g4 Diría yo Y ahora Esa Yo no puedo tomar primero aquí El tampoco amenaza nada todavía Vale Entonces no puedo jugar Pero tengo que quitarme Que es lo malo Realmente tengo que quitarme Me parece Voy a quitar No lo tengo claro Pero me voy a quitar ya Por si acaso Por si los saltos Me enroco B5 no puedo Pero bueno Ya tenía que haber jugado d6 Me he dado cuenta tarde Bueno aquí Capturamos Y vamos a ver si consigo Algún día sacar las piezas O no Vale Gracias Majo Voy Voy a jugar d5 ahora Ya 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 Demasiada presión Sobre f7 D5 D5 No vale para mucho Pero ahí está El fil f5 ¿No? E4 ¿Qué pasará ahí? Estoy perdido Puede ser Vamos a ver Al fil por ¿No? Tiene que hacer Creo Eso es Voy a hacer esta Porque Él quiere hacer e4 En cualquier caso Así que bueno Aquí Me lo como Ahora comes tú Lo como yo Aquí Comes como Y a jugar esta posición Ay 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 Que me entra aquí No me he dado cuenta Uff Otra vez perdido Me da mate Y me entra n8 ¿No? Me he tracado Totalmente Dama de 7 Venga Pero es que esto Me da mate aquí igual ¿No? Y si no Y si no es que torre viene Si rey f8 torre viene Entonces No tengo nada que hacer Al fil f8 y mate Uff Bueno Espero Que vosotros Lo estéis pasando genial No es el caso Pero bueno Vamos a ver si consigo Con la última Tengo que irme con una victoria Como mínimo Os recuerdo que en la descripción Tenéis también El enlace al torneo Que se hace aquí En San Juan de Alicante Del 5 al 10 De julio Yo voy a jugarlo Tengo que descansar un poco Si quiero tener un poco de energía Para jugar en ese torneo Ahora mismo Me siento agotado Pero bueno Para jugar aquí en casa Tampoco Tampoco es necesario Mucho más Pero para jugar Sobre el tablero Desde luego uno necesita Un poco de energía 2 and a half kings Vale A este le tengo ganas Así que Vamos a jugar rápido Vamos a confiar En un viejo Conocido El hipopótamo Por aquí lo tenéis Aquí Y aquí Voy a jugar a h6 Antes de que Pueda hacer alfil a h6 Roca largo Bueno Mi rey ¿Dónde va a ir? Voy a jugar esta Que es útil Esto también es útil No sé dónde quiero poner mi rey La verdad No tengo ni idea Esta es buena H4 caballo de 7 Y no he definido mi rey Pero bueno Tampoco Bueno Esta la vamos a hacer Y ahora creo que tal vez Puedo pensar en rocar corto Ya no Si me hace esa ya no Aquí H6 Hay que llevar mucho cuidado Con h6 Lo como Es para darle una casilla A la dama En d7 G5 Obviamente me preocupa mucho Pero bueno Ya está aquí Vale Y ahora H6 Preocupa ¿No? Ciertamente Si Pero no es el fin del mundo Dama Tal vez me he tragado alfil h3 Bueno Esta hay que hacerla Y alfil h3 Es que juego Caballo g4 Se puede hacer aquí Si bueno Ah alfil por caballo Me quiere hacer Ya Creo que esta es única Y perder calidad Ahora tengo una casilla N7 para la dama Si alfil h3 Y si esa No me enroco No porque me gana la dama No porque me gana la dama Me lo como C6 dama por caballo No sirve Me puedo enrocar alfil h3 ¿Qué pasa? No puedo Así que voy a enrocarme De esta forma Y a luchar Defiendo d6 Rey c7 Bueno No sé si esto Sirve o no Pero yo lo voy a intentar Ese caballo viene aquí Con lo cual yo me quito Amenazando algo Vale Vamos Ese caballo Vale Ya No No sé dónde poner la dama Tal vez a g7 No lo tengo claro De momento tengo defendido c6 Mientras defienda Todo aguanto Pero bueno Yo creo que me van a freír Pero Ah Esa es inteligente Sí Porque me toca la dama Además Aquí O me están friendo Con las descubiertas Que me fríen igual No se come mi torre Estoy perdido Buf Pues nada No tiene sentido ¿No? Pelear Aquí Creo que todos mis rivales Han jugado bastante bien Y bueno Me he quedado a cuadros rojos Pero bueno Ya habrán mejores días Tampoco Tampoco pasa nada Espero que os haya gustado En cualquier caso En cualquier caso Las partidas Ya me comentáis Vamos a ver Si me pongo Por aquí Os recuerdo que bueno Ahora os sale El vídeo En el que empezamos A Vale Empezamos Las partidas A comentar un poco El candidatos Y bueno Vais a tener ahí Un premio en King Muy interesante A todos los que estáis en diches Bueno A los que no estáis en diches También Si acertáis Lo que pone en el vídeo Hasta pronto Y nos vemos Por Chess Magis Hasta pronto